Con este limpiador de vidrios magnético vas a encontrar la solución rápida y práctica como nos gusta para poder limpiar las dos superficies de un ventanal o de un balcón, de un vidrio en general al mismo tiempo. Es muy sencillo, solo debes girar en 90 grados, despegar ambas partes, sumergirlo en el limpiavidrios o en el detergente que quieras usar y luego lo vas, pones al vidrio, uno por fuera, uno por dentro y listo. Además trae esta cuerdita que va a asegurar que no se te vaya a caer el producto. Y es que desgraciadamente hemos sabido de muchos accidentes de personas que han perdido la vida o han tenido accidentes graves por caerse al querer limpiar el vidrio y esto nos va a evitar todo eso. Además trae repuesto que es súper fácil de cambiar, sencillo, giras con el velcro. Retiras, cambias, ajustas en el vidrio y listo. Vidrios impecables en tan solo dos minutos. Este y muchos más productos los puedes encontrar en nuestra bodega de Vendelo.